Gracias Greg y bienvenidos a todos. Mi nombre es Jaime Muñoz, soy el director regional de Guava para América Latina y en la tarde de hoy vamos a conversar un poco de nuestra tecnología de archiving Guava Retain. Como bien Greg lo mencionaba inicialmente, Guava es una compañía que tiene más de 11 años en el mercado, millones de usuarios como clientes en múltiples países alrededor del mundo y concretamente con esta experiencia derivada en todo lo que se refiere a la seguridad de comunicaciones electrónicas, presentamos nuestras credenciales en una solución específicamente de archiving, no solamente archiving para mail sino una visión unificada de archiving para comunicaciones electrónicas. Comenzando con la presentación vamos a hablar un poco de los factores que impulsan la tecnología de archiving tanto desde el punto de vista organizacional o interno como de necesidades exógenas o temas de normatividad que definitivamente enmarcan y catapultan la tecnología de archiving como una de las más altos crecimientos en términos de volumen de dólares a nivel mundial dentro de esta industria de colaboración. Vamos a igualmente a complementar este entorno con la propuesta de Guava en cuanto a nuestra solución de archiving unificado con Retain y espero al finalizar puntualizar con una serie de conclusiones que puedan ser aplicables a cada una de las necesidades de ustedes como empresas asistentes a este webinar. Poniéndonos en los zapatos de las áreas de tecnología de las diferentes empresas vamos a situarnos en términos de y recuerden que siempre estamos hablando de este marco de colaborativo o de mensajería electrónica o de comunicaciones electrónicas como ustedes la quieran llamar en términos de las preocupaciones que tienen hoy día y retos básicamente las divisiones de informática. Lo primero es, estamos trabajando con la aplicación de colaboración realmente adecuada, tenemos la funcionalidad que nuestros usuarios necesitan para ser realmente productivos, hay ofertas afuera en el mercado que tienen funcionalidades que deberíamos nosotros estar utilizando para reforzar nuestras ventajas competitivas y en función de la respuesta que se pueda dar frente a esa situación vamos a tener que involucrar un tema de migraciones dentro de nuestra bandeja o dentro de nuestro grupo de retos como los definí inicialmente en este slide. Lo segundo va a ser un tema de cumplimiento de normatividades, cumplimiento de regulaciones, en cada país definitivamente difiere, vamos a hablar un poco de un término de legislación colombiana, sin embargo vamos a partir de allí a extender hacia otros países como México y Chile donde definitivamente hay una normatividad especialmente para los sectores de gobierno bastante adelantada. Siguiendo hacia esto vamos a conversar un poco en términos de las necesidades de almacenamiento y de cómo cada vez los usuarios debido al tamaño de los diferentes archivos y el tipo de archivos con los cuales están interactuando va a ser un reto permanente, no solamente desde el punto de vista técnico sino especialmente desde el punto de vista de presupuestos, de manejo de presupuestos. Y por último, no menos importante, pensando en el servicio que debemos entregar hacia los usuarios finales y la productividad que la compañía en función de herramientas tecnológicas puede obtener vaya a dar a la organización todo esto redundando en mayor eficiencia y mayor productividad. El bottom line como siempre va a ser una línea de costos y un manejo financiero de cada uno de los modelos que podamos realizar tanto para un escenario de migraciones donde no siempre la nube puede resultar el modelo más apropiado en términos de relación costo-beneficio si se sitúa la empresa en un momento dado dependiendo de su equipamiento, dependiendo de los costos que tiene internamente de manejo en sus sistemas de correos electrónicos, dependiendo de su situación de licenciamiento, etc. En términos de compliance vamos a tomarlo como una póliza de seguridad, una póliza en la cual nos va a evitar probablemente onerosas sanciones económicas en caso de no cumplir con la normatividad. En términos de almacenamiento lo mencionaba, a nivel de ahorro de espacio en disco, distancias de almacenamiento sobre diferentes o el crecimiento mejor de los archivos que los usuarios tienden a resguardar. Y por último un tema de productividad que debe generarnos igualmente una mejor eficiencia y un mejor rendimiento como empresa en el uso de las tecnologías de información. Hablando del tema de migraciones y hablando de funcionalidades, siempre va a estar allí la pregunta de la nube ¿Es conveniente o no es conveniente la nube? Y si tenemos la conveniencia de la nube, ¿cuál de los sabores de nube que existen hoy día son los más apropiados? Traigo dos a colación que seguramente cada uno de ustedes han podido explorar de alguna manera como son Office 365 y Google Apps. Sin embargo, decía, no siempre es el modelo más apropiado y por lo tanto hay otras diversas opciones en términos de tener o la misma plataforma que estamos manejando hoy día en un modelo diferente o un cambio de plataforma y por eso traigo a colación tanto a Microsoft Exchange como a Novel GroupWise que son las herramientas que en este momento soportamos nosotros desde nuestra herramienta de archiving. Todo esto básicamente, obviamente, tiene sentido si no tenemos una serie o bien de restricciones a nivel de control de la información, a nivel de enviar nuestra información fuera de frontera o, como es inicialmente, que el modelo económico no sea favorable en un momento dado y no tengamos ningún tipo de restricción en la parte de comunicaciones. Son variables que van a afectar nuestra decisión en términos de pensar hacer una migración hacia la nube o pensar hacer una migración hacia una herramienta diferente de colaboración a la que estemos utilizando hoy día. En todo caso, quedémonos con el capítulo de migraciones como algo que debemos estar considerando y como algo que potencialmente, de acuerdo a la propuesta de valor que tiene nuestra solución de Retain, vayan a poder encontrar una serie de beneficios interesantes en ese aspecto. Entrando un poco más hacia la parte de archiving, quiero hacer énfasis en las razones principales sobre las cuales las organizaciones hoy día están haciendo el archiving de la información. Hay dos áreas igualmente importantes a nivel de una, la primera de preservación de información y la segunda a nivel de descubrimiento de esa información. ¿Por qué estamos preservando la información? En primer lugar, vamos a preservar la información por un tema de productividad. Un tema en el cual, tanto a nivel organizacional como a nivel personal, debemos acercar la información a los usuarios para que realmente puedan ellos hacer su gestión de una manera apropiada, cómoda y eficiente que le redonde en beneficios a la organización. Con esto hablamos de disponibilidad y acceso a la información. De forma ubicua, los usuarios puedan hacer accesos a la misma, puedan realizar búsquedas avanzadas, inclusive con herramientas de e-discovery y aún más avanzadas de la que posee un cliente tradicional de correo sobre el cual el usuario pueda tipear una cadena de caracteres y a partir de esa cadena de caracteres encontrar los anexos que están asociados a ciertos correos con esa misma cadena de caracteres sin importar en qué tipo de formato vaya a estar ese archivo anexo al correo. Que el usuario realmente no tenga la responsabilidad y el manejo de los archivos PST de la compañía. Esto se presta no solamente a pérdidas de información, sino a que realmente cuando la organización esté buscando algún tipo de información que por alguna u otra razón no le convenga al usuario, pues simplemente ustedes lo saben, las posibilidades de que esa información aparezca van a ser realmente ínfimas. Dentro de lo que es el impacto en almacenamiento a los usuarios, tenemos algunos usuarios hoy que gozan a nivel popular de tecnologías en las cuales tienen espacio de almacenamiento suficiente para sus necesidades personales, en los cuales seguramente vayan a oscilar entre los 7 o 10 gigabytes. Y al regresar a la compañía o a la organización, a la institución, la experiencia no es la misma. El usuario resulta que tiene una cuota mucho más reducida, una cuota que no refleja lo que él necesita usualmente para poder desarrollar su trabajo y por lo tanto se ve la necesidad o de crear archivos PST, asociar esos archivos PST y dejarlos encadenados a una máquina específica o exportarlos hacia algún sistema de nube fuera del control de la organización y por ende probablemente muy susceptible de exponer esa información hacia personas no interesadas desde el punto de vista organizacional. A nivel de gestión vamos a hablar desde el punto de vista de tecnologías de información como utilizar políticas de retención de manera centralizada pero igualmente granular. Políticas de retención en la cual podamos definir a quién se le retiene la información, qué tipo de información se retiene, cuánto tiempo se retiene, quiénes tienen acceso a esa información, a partir de qué protocolos van a tener acceso a esa información y cómo auditamos una vez se haya hecho el acceso a esa información a las personas que en determinado momento tienen la viabilidad de poderlo hacer. A todo esto lo llamo una gobernabilidad de la información, unas bases generales en las cuales las tecnologías de información y las áreas funcionales asociadas al manejo de la misma se pongan de acuerdo y definen cómo se va a manejar de una manera prolija y eficiente la información de una organización. Vamos a tener que preservar información por cumplimiento de normatividades, no solamente a nivel de un marco legal sino a nivel de, por ejemplo, certificaciones. El ISO 27001, por ejemplo, es una de ellas, por mencionar algunas otras en el sector financiero, Sarban Soxley, o normas de transparencia de gobierno con decretos presidenciales en términos de, por ejemplo, el decreto 77 y el decreto 87 en Chile, a nivel del resguardo de la información que las entidades públicas producen en comunicación con sus usuarios y entre instituciones, o igualmente en lo que tiene que ver con leyes de protección al usuario, como la 1581 en Colombia, donde todas las instituciones o empresas que guarden información confidencial de los usuarios y de alguna manera tramiten con ella, deben seguir ciertas normas a nivel de protección de esa información para que igualmente la protección valga la redundancia de los ciudadanos o de sus usuarios. Tenemos retenciones preventivas para procesos legales ante requisiciones de juzgados, ante requisiciones de entes de contraloría o auditoría, en los cuales la empresa necesariamente deba esgrimir esa información para superar algún tipo de escollo legal que se tenga en un momento dado. E igualmente venimos sobre lo que se considera realmente una comunicación electrónica y siendo bastante ortodoxos en el contexto, cualquier canal que tenga la institución o la organización para tener contacto con los usuarios de una manera oficial, llámese su página web, su correo electrónico, su comunidad de Facebook o su comunidad de Twitter, esa información en determinado momento se debe proteger ya que tiene el carácter de cualquier carta o de cualquier escrito, de cualquier catálogo que la misma organización o institución haya compartido en algún momento con algún tipo de interés e injerencia sobre acciones de sus usuarios. Desde el punto de vista de descubrimiento, obviamente al nosotros crear esta gran base de conocimiento, de preservación de información, vamos a necesitar gozar con los mecanismos eficientes desde el punto de vista de interfaz con la misma, desde el punto de vista de exportación de la misma, de tal manera que yo como organización pueda garantizar la custodia de la información en un momento dado, que pueda garantizar que la información la vieron específicamente los actores indicados y por lo tanto voy a tener que tener mecanismos de exportación encriptada, con visores específicos, con passwords, que realmente garanticen que la información está en las manos adecuadas en todo momento. El archiving tradicionalmente se está comenzando a malinterpretar, diciendo que el archiving es simplemente un buzón más grande donde los usuarios puedan llevar toda la información que inicialmente les decía no tienen o no gozan de esos privilegios hoy día. El archiving no se trata de crear un desorden más grande, el archiving se trata de unificar información, se trata de evitar duplicidad o multiplicidad de la misma información dentro de nuestras bases de datos y se trata de organizar un acceso consistente basado en políticas que le permita a la organización hacer un usufructo de su información de la manera más adecuada y no solamente algo específicamente definido a nivel de lo que es un usuario. ¿Por qué partimos de ese concepto? Simplemente más del 60% del conocimiento de una empresa circula por las venas del correo electrónico, circula por los sistemas de mensajería instantánea, por los sistemas de comunicaciones a nivel de teléfonos móviles, etc. No en vano se le llama el activo más volátil que puede tener una compañía y paradójicamente es realmente quien resguarda toda la memoria corporativa de esa misma organización. Entrando hacia la parte ya exógena de qué tipo de normas están vigentes para las diferentes latitudes, vamos a hablar un poco de lo que tenemos hoy día en Colombia. En Colombia, desde la ley 527 de 1999, cuando se reglamentó todo lo que se refiere a la parte de comercio electrónico, se les exige a las empresas que guarden por un periodo de tiempo específico todos los datos y documentos alusivos a las diferentes transacciones y a las comunicaciones entre las organizaciones que están participando en el comercio electrónico de una manera inalterable, de una manera que sea consultable en el futuro, que sean reproducibles con exactitud y que sean íntegros a nivel de contenido. Esta es una ley que tiene alrededor de 14 años y que en determinado momento cualquier tipo de proceso puede solicitar este tipo de información y la empresa está en la obligación de presentarla. Igualmente, el decreto 19 del 2012, un decreto presidencial que va hacia la invitación y más que invitación realmente a un llamado a las instituciones públicas para que, utilizando las tecnologías de información, minimicen todo lo que tenga que ver con trámites y procesos administrativos. A nivel de notificación de usuario, a nivel de seguimiento de estos procesos, el correo electrónico es una de las herramientas más utilizadas y el resguardo de ese correo electrónico como soporte a todos estos trámites y a todos estos procedimientos administrativos que se están implementando es absolutamente mandatorio. Por último, me voy a referir dentro de lo que es no solamente aquí sector público, sino igualmente sector privado a la ley 1581 del 2012, en las cuales toda empresa que guarda información confidencial o datos de los usuarios a nivel de considerados fuentes de información, es decir, a quien el usuario inicialmente le entrega la información y la guarda para luego ejercer algún tipo de proceso o con la misma, están obligados a tomar las medidas respectivas para evitar las fugas de información. Y ante el escenario que les planteaba hace un momento, donde los usuarios son los responsables de hacer sus propios PSTs y hacer sus propios backups y guardarlos en una memoria USB para poderlas accesar después y llevar esa memoria USB a la casa, realmente hay un vacío importante que no va de acuerdo con lo que la normatividad nos está exigiendo como organización. Hablando un poco del sector financiero, me voy a referir a un par de circulares, a la circular 52 y a la circular externa número 22, en las cuales igualmente les obliga a las compañías a guardar la información que haya compartido con sus usuarios en el caso de la 052, poniendo un tiempo específico para el resguardo de este tipo de comunicaciones y la 022 lo extiende a cualquier otro tipo de medio de comunicación electrónica, una determinada organización del sector financiero que utilice su página de Facebook, o que utilice Twitter, o que utilice una red de comunicación a nivel de SMS o de mensajería PIN en los BlackBerrys, necesariamente para habilitarla debe tener este tipo de soporte y este tipo de mecanismos para poder presentar la información ante cualquier eventualidad y bajo cualquier tipo de requerimiento que los entes reguladores desarrollen. Antes de pasar al tema de las redes sociales, simplemente quiero compartir con ustedes igualmente un concepto el cual en algún momento dentro de los primeros slides lo mencioné tangencialmente. Todas las comunicaciones que se hagan a la comunidad creada por medio de redes sociales, ya sea en Twitter o en Facebook, van a tener la misma connotación que los catálogos impresos o las comunicaciones formales en carta que una organización pueda entregar a sus usuarios. Por lo tanto, los contenidos de estos canales de comunicación también deben ser resguardados y vigilados con la misma eficiencia y con los mismos niveles de seguridad con que se hace en otro tipo de documentaciones. Teniendo definida la problemática en términos de la necesidad de los usuarios, por un lado a nivel de un marco inicial regulatorio, poniendo como ejemplo estas leyes en Colombia, vamos a entrar a lo que es la propuesta de WAVA, la propuesta de Retain como un servicio de archiving unificado. Retain considera que las comunicaciones electrónicas no son solamente email, por eso ha creado una modularidad que le permite, basado en las necesidades del usuario, tener una visión unificada y cobijar diferentes tipos de herramientas para centralizarlas en una única base de datos donde la información va a tener la gobernabilidad hacia la cual me estaba refiriendo inicialmente, una serie de políticas, una serie de controles, una serie de accesos basados en roles, un protocolo tanto de acceso como de auditoría absolutamente definido, que yo pueda extrapolar a diferentes canales con los cuales me estoy comunicando con los usuarios y hacia los cuales tengo una, no solamente términos de normatividad, sino otro tipo de eficiencias desde el punto de vista tecnológico inicialmente, como hacia nivel de seguridad y prevención de pérdida de información. Los beneficios generales de este archiving unificado van a pasar entonces por tres grandes ejes. Un eje de productividad orientado específicamente a la parte de los usuarios, en el cual le vamos a acercar la información, le vamos a proveer unos mecanismos de búsqueda mucho más adecuados, le vamos a quitar de encima una serie de responsabilidades en términos del resguardo físico y local de la información, y adicionalmente les vamos a permitir el acceso bajo diferentes tipos de dispositivos. Los dispositivos móviles hoy en día empiezan a jugar un papel fundamental en la productividad de los usuarios y el poder tener la información de su correo electrónico, de sus sistemas de mensajería en su dispositivo móvil, siempre va a ser absolutamente útil. Desde el punto de vista técnico, con un buen sistema de archiving vamos a permitir la habilitación de diferentes tipos de modelos. Un modelo híbrido, por ejemplo, donde nuestro correo en premisa comience a interactuar con un correo en la nube, en términos de, ustedes saben, crecimiento de población de usuarios, muchas empresas tienen ciertas limitaciones o están haciendo una transición hacia algún modelo de la nube y quieren o necesitan mejor habilitar a una serie de usuarios dentro de lo que es su sistema de mensajería electrónica y de su correo, los pueden ir poniendo en la nube en lugar de crecer sus sistemas de información o darle más estrés a los sistemas de colaboración locales. De esta manera, tanto desde el sistema en premisa, ya sea de este grupo ISO, sea de este exchange, como de un sistema en la nube, hablemos de Office 365, vamos a poder traer esa información de los dos sistemas a nuestra base de conocimiento creada en el sistema de archiving con la gobernabilidad definida, de tal manera que la información repose dentro de nuestra frontera, se haga su trámite, obviamente, y su gestión inicial dentro de lo que son los beneficios que nos aporta la nube, pero que finalmente regresemos con ella adentro de nuestra frontera con una serie de condiciones específicas sobre las cuales la vamos a resguardar. Vamos a tener una reducción de costos de almacenamiento y de propiedad de nuestro sistema de colaboración de una manera importante, ya que vamos a realizar toda la duplicación de información que está normalmente embebida dentro de la arquitectura de lo que son las bases de datos de nuestro correo electrónico. Ustedes saben que si yo les envío a las 18 personas que están conectadas en este momento al webinar esta presentación y las 18 personas, asumamos, están dentro de una organización que utiliza Microsoft Exchange, pues este mismo archivo se va a almacenar 18 veces. Cuando llegue a nuestro sistema de archiving y retain, lo vamos a almacenar una sola vez y vamos a darle acceso a las 18 personas. De esa forma, un archivo que estuvo replicado 18 veces consumiendo una cantidad de almacenamiento muy importante va a venir a optimizar su nivel de almacenamiento normalmente en unos dispositivos de almacenamiento valga la redundancia con unas condiciones inferiores a nivel de condiciones técnicas requeridas para prestar los servicios de consulta y de búsquedas de información. Ya no, me refiero a ya no el nivel de input-output que tiene que tener unos discos a nivel de un Microsoft Exchange con la exigencia de lectura y de escritura que se vive en esa plataforma, sino unos discos menos dinámicos, unos discos a nivel de almacenamiento y consulta que le permitan al sistema definitivamente comprimir todo esto que viene de sus mundos de Microsoft Exchange y de Office 365 hacia nuestro sistema de almacenamiento local en el cual vamos a seguramente reducir hacia el 25% o máximo una tercera parte de lo que se tenía inicialmente en ese sistema de almacenamiento. Todo esto va a variar de acuerdo a los clientes y a la forma en que ellos utilizan las listas de distribución en cada uno de ellos. Vamos a facilitar la plataforma entre migraciones por cuanto todo lo que es el histórico de nuestro correo va a estar alojado en un entorno absolutamente agnóstico de la plataforma de colaboración que estemos utilizando. Vamos a poder sintonizar nuestra plataforma Archiving para simplemente dejar muy pocos días en un correo electrónico ante la eventualidad obviamente de una migración y vamos a poder conectarnos hacia un nuevo ambiente sobre el cual vamos a seguir trayendo la información y vamos a seguir creciendo nuestra base de conocimiento haciendo todo lo que es trámite y gestión obviamente dentro de lo que son los sistemas de colaboración a ese punto. Nuestro sistema igualmente de Archiving con Retain, la solución de Retain está disponible tanto en premisa como en la nube. En la nube igualmente la podemos ofrecer desde un entorno externo y dependiendo del país vamos a tener alguna serie de asociaciones para poder trabajar con Retain de una manera local. Inicialmente iría muy orientado hacia la parte de premisa como un complemento hacia lo que son las tendencias en términos de la nube como apoyo hacia migraciones hacia Office 365 y como resguardo de la información que estaba provista dentro de los servidores de Microsoft Exchange en una coexistencia con todo lo que se refiere a la solución de Office 365. La tercera área en cuanto a seguridad quiero mencionar al respecto es básicamente un concepto precario, es un DLP vamos a garantizar que todo lo que entra a la organización o sale de la organización va a estar resguardado sí o sí dentro de nuestro sistema de Archiving de definirlo de esa manera obviamente dentro de las políticas y los parámetros que se den en su instalación. Vamos a poder establecer como les decía inicialmente una gobernabilidad dentro de lo que es el sistema y vamos a poder garantizar la custodia de la información. Tecnología de información se va a abstraer de lo que son todos los procesos de auditoría que va a ser más bien un resguardo de los logs que los auditores dentro de su gestión realicen en el sistema y pueda a estamentos superiores o a seguridad de la información entregar toda la trazabilidad de la actividad que se hizo a nivel de auditoría para garantizar que los protocolos de acceso se cumplan de una manera apropiada. Vamos a permitir, insisto, el cumplimiento de las regulaciones, políticas o normas bien sea de un entorno exógeno, de un entorno legal a nivel gubernamental o de un entorno igualmente cultural a nivel de lo que la empresa necesita para el cumplimiento de su política de retención. Beneficios de la gestión lo pueden ver en la parte del slide. Sin embargo, quiero hacer énfasis en la parte de integridad de la información, en garantizar la custodia de la información, en crear una base de conocimiento agnóstica que nos permita o nos dé facilidad en caso de migraciones y por último, reforzar el concepto unificado de Retain donde todas las comunicaciones definitivamente estén dentro de un mismo repositorio y bajo una misma política de manejo de información. ¿Dónde trabaja Retain? Retain trabaja sobre Microsoft Exchange en las versiones del 2007 hacia adelante, 2007, 2010, 2013. Trabaja en Office 365, trabaja en GroupWise, GroupWise 7, GroupWise 8, GroupWise 2012. Trabaja sobre Google Apps, la versión paga de Google Apps, obviamente no la gratuita. Tenemos opciones para BlackBerry en el cubrimiento de todo lo que se refiere a la comunicación cursada en la mensajería de BlackBerry, en los SMS o los logs de llamadas. Esto mismo lo tenemos habilitado para los dispositivos Android. Tenemos opciones para las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Opciones para Link en confluencia con lo que se esté haciendo en Microsoft Exchange. Y actualmente en desarrollo, opciones para SharePoint. Retain maneja una serie de sofisticadas herramientas de búsqueda, pero no por ello herramientas difíciles para el usuario. Está hecho para que los usuarios realmente tengan un nuevo entrenamiento de la aplicación, que con una simple página descriptiva vayan a entrar ellos a un ambiente absolutamente familiar para ellos, como es un acceso tipo OWA a su mismo correo electrónico, donde a la mano izquierda de la pantalla van a encontrar todos la estructura personal de folders que ellos han definido para el almacenamiento de sus mensajes y bajo esa estructura, pues obviamente los mensajes y los correos que estén dentro de ella. Manejamos el soporte para el directorio activo, para el Ida Directory de Novel o para un directorio LDAP, de tal manera que podamos igualmente traducir esto en un single sign-on para que el usuario no tenga tampoco ninguna disrupción o ningún problema de acceso en ese acercamiento que estamos pretendiendo de la información hacia ellos. Mencionaba igualmente hace un rato la flexibilidad en cuanto a publicación y exportación de la información, de nuevo bajo un concepto de custodia de información, en la presentación de la misma, en un ambiente indexado, igualmente encriptado, con la necesidad de credenciales de acceso en el visor de esa información para poder entregarla específicamente a los entes involucrados o autorizados para la misma. Hablando un poco de la tecnología y lamentablemente acelerando un poco en función del tiempo, vamos a insistir en el concepto de una única instancia de almacenamiento, vamos a hacer la eliminación de archivos duplicados dentro de la misma, o un proceso de duplicación en el resguardo de los mensajes. Vamos igualmente a trabajar mensajería instantánea y mensajes de redes sociales. En cuanto a mensajes de redes sociales, vamos a definir esto como los trinos que se hagan en la parte de Twitter, como los mensajes de muro o los mensajes de la mensajería que se ejecute dentro de la red social de Facebook. Funciona Retain como una aplicación de confianza, significa esto que no es una aplicación invasiva, no instalamos agentes ni instalamos absolutamente nada, ni en los servidores de Google, ni en los servidores de Office 365, ni en los Exchange, para poder hacer la extracción de la información. Vamos a dar soporte a Journaling para garantizar que todo lo que entra y sale del sistema o del dominio de la organización va a estar respaldado. Retain funciona dentro de diferentes plataformas. Nuestra plataforma bandera es una plataforma basada en servidores Windows con Microsoft SQL Server, aunque hay soporte para otro tipo igualmente de ambientes. Vamos a tener flexibilidad en cuanto a los dispositivos de almacenamiento, soportando diferentes tipos de tecnologías que seguramente van a ser comunes dentro de las organizaciones o básicamente dentro de la tecnología de almacenamiento que la organización se sienta cómoda en su uso y que obviamente los sistemas operativos interactúen con ella de una manera adecuada. Maneja inscripción, maneja compresión y el manejo del proxy para la opción de redes sociales o para el módulo de redes sociales, que lo voy a detallar un poco más en detalle, disculpen, en cuanto a la lámina de su arquitectura. Hablando de arquitectura, rápidamente cómo Retain se presenta como solución desde el punto de vista técnico. En su mano derecha van a tener una granja de servidores Microsoft Exchange. Vamos a tener un componente de la arquitectura que se llama un Retain Worker. Ese Retain Worker puede ser una máquina virtual muy pequeñita, con unos 4 GB de RAM que simplemente va a manejar las credenciales de acceso y el direccionamiento hacia esa granja de servidores específica. En el caso de este del ejemplo, una granja de servidores de Microsoft Exchange. Igualmente podríamos llegar a necesitar otro Retain para los módulos de redes sociales o para servicios hacia otro tipo de plataformas como Office 365. En ese caso, por ejemplo, de cubrir las tres áreas, necesitaríamos tres workers diferentes que estaría trabajando uno sobre cada una de estas plataformas. Esos Retain Workers van a traer la información de su comunicante respectivo y la van a alojar en el servidor de Retain. Dentro del servidor de Retain y en conjunto con la base de datos SQL, se va a producir todo el indexamiento de la información, el indexamiento a nivel no solamente, como les decía inicialmente, de la parte de los correos en cuanto a la metadata de los correos, sino a los anexos de la misma y básicamente ese mismo servidor de Retain es quien le va a dar el servicio seguro de comunicación hacia los usuarios. El usuario viene al servidor de Retain, hace su consulta, la consulta es evacuada por la base de datos, nuevamente es presentada a nivel del usuario por el servidor de Retain, y obviamente ya con toda la información que está alojada en el dispositivo de almacenamiento que hayamos designado para tal fin. Es un modelo híbrido donde los archivos van a permanecer en un formato de XML y donde la base de datos simplemente va a alojar toda la metadata de cada uno de los archivos, dándole una connotación inclusive muchísimo más segura en ese orden de ideas. Esto, por ejemplo, para seguir con el decreto 82 en Chile, que nos define cómo la tecnología de archivo de la información que se va a producir dentro de las instituciones de gobierno debe ser en formato XML para su potencial transferencia en un momento dado. Entonces estamos inclusive cumpliendo con la normatividad a nivel técnico de cómo se deben almacenar este tipo de información. Los componentes igualmente de Retain, el Worker, el Retain Server, el SQL, la base de datos van a poder ser virtualizadas en cualquiera de los ambientes que se vayan a trabajar. Aquí vamos a tener una interfase muy rápida, una interfase donde la mano izquierda, como les decía, están almacenados los ítems del usuario con la estructura de folders que él haya definido, con obviamente el tema de su calendario o de sus tareas que vayan a estar vinculadas dentro del proceso, una pestaña donde el usuario vaya a poder no solamente cumplir con diferentes criterios de búsqueda, como les mencionaba anteriormente, a través de una cadena de caracteres, sino que esas búsquedas puedan ser grabadas y que el usuario igualmente pueda poner tags a la información, etiquetas a la información después de haber conducido esas búsquedas para poder gestionar con ella, más tarde bien sea en hacer un forward de la información o un reenvío mejor de la información hacia otros destinatarios o una publicación de la misma dentro de los formatos que estén definidos siempre y cuando obviamente tenga la autorización de extracción de información basado en lo que son las políticas de información. Entrando a lo que son las redes sociales y el por qué estamos habilitando este módulo de red social, lo decía inicialmente dentro del marco legal, está definido como comunicación electrónica, está cada vez más abierto el uso de las redes sociales a las organizaciones, si ustedes recuerdan hace unos 3-4 años muy pocas empresas daban acceso a las redes sociales, hoy todavía hay algunas empresas que no dan acceso a redes sociales, pero esta tendencia cada vez más tiende a abrirse un poco en la medida en que las organizaciones pueden utilizar herramientas de este mismo tipo para poder realizar los controles respectivos a esas herramientas de comunicación con los diferentes usuarios. Hablando un poco de la arquitectura de la red social y de la forma como Retain está extrayendo la información, les hablaba hace un momento dado atrás de la funcionalidad del worker de Retain. En este caso el worker de Retain funciona a través de un proxy o a través de diversos agentes que se instalan en las máquinas que van a controlar el tráfico o que son las autorizadas mejor para realizar todo el tráfico hacia las redes sociales. De esta manera Retain puede llegar a tener hasta 3 alternativas diferentes de conexión o de resguardar esa información que va a hacer en las redes sociales. La primera de ellas y de izquierda a derecha es un proxy que el cliente ya tenga, un proxy que soporte la funcionalidad del ICAP y es el cual Retain pueda conectar su agente para extraer la información del tráfico que se está suscitando con esas redes sociales. Si la empresa o tiene proxy, no tiene la capacidad de ICAP o no tiene realmente el proxy Retain, puede proveer un proxy nuestro que vaya a poder establecer ese control de tráfico con las redes sociales. Y por último, como mencionaba anteriormente, a nivel de los computadores específicos que vayan a hacer, de las máquinas que estén siendo usadas para elaborar este tráfico. Entonces vamos a tener una diversidad de maneras para realizar ese control y poder no solamente resguardar el tráfico aquí, sino yendo un poco más hacia otro tipo de funcionalidad que tienen nuestros productos, poder hacer todo el monitoreo, el filtrado y la definición de contenido que vaya a ser publicado hacia las redes sociales. Igualmente, tanto de contenido a nivel de tráfico de subida como de bajada hacia nuestra red interna. Una pantalla muy rápida en cuanto a cómo Retain presenta de una manera contextual esa cadena de caracteres que nosotros hayamos querido establecer en una de las búsquedas que estemos haciendo a nivel de usuario o a nivel de autor. Nos va a indicar si fue un mensaje de muros, si fue un mensaje de la mensajería típica de Facebook y cuál fue el contexto en el que esa cadena de caracteres apareció para poder entender de una manera más apropiada esa cadena de caracteres. Retain está en la versión 3.1. Retain 3.1 es un producto que tiene alrededor de 7 años en el mercado. En esta versión 3.1 que estamos lanzando a finales de este mes de abril, probablemente es posible que se extienda un poquitito hacia la primera semana de mayo, pero esperemos seguir hablando de abril. Retain 3.1 está entregándole soporte adicionalmente a Google Apps. Estamos lanzando toda la parte móvil para los dispositivos Android, lo mismo que ya teníamos dentro de nuestros dispositivos BlackBerry. Estamos adicionando un módulo estadístico con alguna serie de información adicional útil para los administradores. La aplicación, como les decía, igualmente de etiquetas o tags para los usuarios. Y adicionalmente el soporte a Exchange 2013 y a SQL Server 2012. Para finales de 2013 estamos trabajando en diversos proponentes o diversa ampliación de nuestra funcionalidad, donde especialmente vamos a subrayar la opción de SharePoint. Concluyendo el webinar y haciendo un resumen de la solución, quiero que se lleven básicamente los siguientes conceptos del webinar de la tarde de hoy. En primer lugar, que su sistema archiving va a tener una gobernabilidad independiente si está en la nube o si está en premisa o si está en un modelo híbrido. Vamos a poder tener un manejo de políticas, accesos, protocolos muy claros para la información histórica de la organización. En segundo lugar, vamos a trabajar un concepto unificado. Vamos a trabajar un concepto en los cuales no solamente la comunicación electrónica está basada en el correo, sino de una manera probablemente modular. La organización va a poder extender no solamente el correo electrónico, sino la mensajería instantánea, las redes sociales o los dispositivos móviles en un momento dado. La funcionalidad de e-Discovery está embebida dentro de la solución a nivel de publicación y de búsquedas avanzadas. Igualmente, la funcionalidad de migración le añade valor y flexibilidad a la toma de sus decisiones. El correo electrónico puede estar tranquilo de realizar migraciones de plataformas de colaboración con la tranquilidad de tener ya absolutamente toda esa información resguardada, accesible por los usuarios, disponible y con un modelo de gobernabilidad específicamente realizado. Guava tiene más de 11 años de experiencia. Como les decía, millones de usuarios de nuestros productos a nivel mundial, presencia en diferentes o en prácticamente todas las geografías. Un grupo de clientes en el hemisferio de las Américas importante y una red de partners establecida a nivel local para el caso de los asistentes tanto en Colombia como en Perú. y las alianzas estratégicas con los diferentes fabricantes, no solamente a nivel de las plataformas de colaboración, sino de otros fabricantes de software a nivel de seguridad importantes en el mercado. Guava tiene servicio de soporte 7x24. Nuestra área de soporte está ubicada en el estado de Utah, en los Estados Unidos. Manejamos una diferencia horaria realmente poca con la región de Latinoamérica. Tenemos agentes de soporte tanto hispanoparlantes como portugués y el servicio de cobertura bajo el mantenimiento del software, de nuevo es de 7x24. A nivel de información adicional, aparte de la presentación, que obviamente se las voy a enviar a los asistentes del webinar, tienen el correo electrónico en lo cual lo pueden solicitar. seleccionar nuestro website, que seguramente va a aparecer en español, dado la segmentación, lo que se llama el geofencing de nuestro servicio de web para Latinoamérica. Y un servidor demo, de muy fácil recordación, demo.web.com, donde en la página de inicio les da las instrucciones del usuario y del password, para que se puedan sentar en el asiento de administración de Retain, y puedan ver cómo se configura Retain con los diferentes sistemas de colaboración, cómo se elaboran las agendas, cómo se elaboran los jobs, y la granularidad que puede tener para la aplicación de las diferentes políticas que quieren tener o que necesiten tener como organización en el lado de Retain. Por mi parte, no es más. Les agradezco muchísimo la asistencia. Voy a abrir una sesión de preguntas y respuestas a continuación, y espero que la información que les he presentado sea de mucha utilidad para todos ustedes. Muchas gracias a Greg.